Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions No se si ustedes la están viendo el día jueves o viernes, porque pues yo seguramente voy a abrir el día de hoy los rojitos de las 3 cuentas Y los sobres los voy a guardar en las 3 cuentas, tanto Edu los va a guardar como les voy a decir a Brandon que los guarde para abriros el día viernes con el equipo Así que seguramente traigamos en un apartado ahorita los voy a abrir los rojitos y los sobres los voy a abrir el viernes, a ver que sale Y pues vamos a comenzar ¿no? Empezamos con este pack, bueno este pick no está nada mal, Bacambus, buena cartita, usable más que nada Así que este es de Edu y el otro es Andrés Silva, malos rojitos la verdad tuvo mala suerte, Bacambus es usable pero nada del otro mundo Ahí tiene bastantes sobres, tienen los de Rivals y tienen los de Food Champions así que vamos a esperarlos para abrir el día viernes y a ver si nos toca algo Vamos a la cuenta de Brandon a ver que le toca a él Bueno gente aquí estamos en la cuenta de Brandon, vamos a ver que le toca, vamos a por sus rojitos, hizo oro 2 esta semana No es nada mal el rango, vamos a ver, son 4 opciones, uff, aquí cuadrado, uff, Bamba o cuadrado Son dos buenas cartas, honestamente ambas son muy buenas cartas Yo me voy a quedar con Bamba porque ya lo tengo, lo he probado y es muy muy top Bamba, es mejor que cuadrado la verdad Así que me parece incluso también más usable, hay muchos laterales y en la posición, uy no Tremendo F, la elección era cuadrado, la elección era cuadrado pero es que como iba a saber que iba a salir Bamba repetido Tremendo, tremendo F, vamos a coger aquí el Sabitzer, media 92 Estos rojitos ya estuvieron mucho mejor la verdad, bastante, bastante mejor Vamos a guardar esos packs y vamos a mi cuenta principal a ver que nos toca a nosotros Ya estamos aquí en mi cuenta gente, vamos a abrir mis rojitos de oro 3 Porque pues como ya saben no pude terminar el FUT Champions Ya lo dije en su resumen, ¿no? Fue un FUT Champions bastante accidentado Por decirlo así, me quedé dormido y al final no pude llegar al otro rango Uy, Harry Kane, eh Pues para no haber llegado lejos Me está yendo mejor que otras semanas, al parecer oro 3 se lo he chetado Uff, Bailey, not bad, not bad No está nada mal este Bailey, muy buena carta Bueno, rojitos, la verdad por lo que me suele salir está bastante bien Díganme ustedes gente, ¿qué les salieron los rojitos? Y pues con eso terminamos el video, así que dejen su like Comenten los que les parecen nada más videos Y pues no olviden seguirme en Twitter y Twitch e Instagram que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!